Hace unos años, en mi caso, yo vivía, o mi base de operaciones estaba en la zona de Zorritos, que es uno de los centros de soporte más importantes del corredor turístico y que pertenece a la región Tumbes. En ese momento, que fue en el año 2005 aproximadamente, junto con un grupo de empresarios, con una motivación diferente a la tradicional que se había encontrado en esta zona de Tumbes, logramos formar y fundar la primera reconocida Cámara Regional de Turismo, que es la calle Tur Tumbes, y a partir de ese momento impulsamos la activación de este lugar, de esta región que se llama Tumbes. Nosotros, en esa época, logramos, además de dar ese gran paso, integrarnos a Piura, que no había estado integrado el trabajo hasta antes de eso, y dimos un paso más adelante aún, que fue la integración a lo que se llamó en esa época la OJD Noramazónica, que era la integración de las ocho regiones del norte del Perú para formar una organización de gestión de destino. Me tocó ser representante también de esta OJD, y logramos tener muchos objetivos concretados. Dentro de esto fue que por primera vez comenzamos a marcar lineamientos dentro de lo que tiene que ser el trabajo de sostenibilidad, que ya por el año 2005 se empezaba a hablar sobre turismo sostenible, incluyendo a las áreas naturales protegidas dentro de la actividad turística, algo que antes no se había hecho, ¿no? Tanto por el Santuario Nacional de las Manglares de Tumbes, que es la única área protegida que protege la única muestra del ecosistema de manglares que tenemos en el Perú, y el Parque Nacional Cerro Amotape, que es el parque que protege dos ecosistemas muy importantes en el Perú, que es el bosque seco ecuatorial y el bosque tropical del Pacífico. Pudimos lograr eso y a la vez poder coordinarnos también con... Un segundito, por favor, ¿ya? Quiero tratar de bajar el volumen que tengo acá de mis llamadas, ¿ya? Un minutito, por favor. Creo que se está interrumpiendo por los mensajes que me entran, ¿correcto? ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Rocío? Sí, se escucha un ruidito como un cucú. Deme, por favor, un segundo para poder bajarle este volumen. Un segundo. Creo que tenías un gallo ahí. No, no, no. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Listo, yo creo que ya lo hice. Igual sí te hemos estado escuchando súper bien, ¿ah? Solo, claro, el cucú en ratitos. Entonces, bueno, logramos poder hacer eso y eso fue un gran... Bueno, fueron grandes logros que tuvimos en esa época. También pudimos ingresar también, por fin, finalmente, a varias ferias de turismo que se dieron durante todos esos años. Se comenzaron a hacer las primeras ferias de turismo nacional. Muchas de ellas se hicieron en el Yokey Plaza, otras en Trujillo. Y comenzamos a tener un nivel de gestión de asociatividad un poco más grande, un poco más eficiente. En mi caso, yo tuve que dejar esa zona y mudarme a la zona sur del corredor turístico, o sea, la zona de los órganos. Y desde aquí también comenzar a trabajar un poco esto, ¿no? Bueno, ese trabajo que por muchos años, a través del Pentur, se propuso hacer, el crear corredores turísticos y crear entes gestores en la zona donde estamos nosotros, se vio truncada durante muchos años, como se los está explicando al comienzo del conversatorio. Bueno, justamente por eso, porque por más que había una voluntad del sector privado, por más que la visión de la demanda nos obligaba a trabajar de manera articulada, con una articulación dentro del corredor turístico, dentro del espacio turístico, la voluntad política no nos permitía eso, ¿no? Entonces, en muchos modelos que se intentaron desarrollar, esta propuesta, lamentablemente, se cayó. Y eso nos ha traído una serie de problemas, ¿no? En la actualidad, esos problemas se han manifestado de manera mucho más evidente con este año en el cual nosotros hemos tenido, pues, esta pandemia, esta situación que nos ha obligado a dar una vuelta, una mirada a lo que ha pasado atrás y tratar de reconocer qué es lo que ha venido pasando y, sobre todo, qué es lo que va a pasar más adelante. Porque las reglas de juego que vamos a tener en el futuro van a ser muy distintas. Y esto no lo hablo desde el punto de vista del empresario, de la visión del sector público encargado de la gestión del turismo, sino desde la misma demanda, ¿no? La demanda va a exigir otro tipo de cosas, no solamente en temas de bioseguridad por la situación de sanidad en la cual nos estamos enfrentando, sino a los cambios mismos del viajero y de las generaciones que también están variando y que son las que ahora están viajando más y van a viajar más en estos tiempos cortos. Lo cual nos enfrenta a varios retos, ¿no? Este, de hecho, como lo comentó Rocío, con la cual tengo una amistad ya de muchos años, nosotros nos conocimos, si bien no estuvimos en el mismo momento, sí participamos en diferentes tiempos de trabajo en la zona sur-este del Perú, en la zona de Madre de Dios, en Tamopata, específicamente en una empresa que fue Rainforest Expedition, que para muchos también ha sido una plataforma muy interesante también de educación y de plataforma para lo que hacemos ahora nosotros y lo que creemos nosotros como lo que debe ser el turismo al cual nosotros estamos buscando desarrollar. Comenzamos, justamente a través de Biofera, le planteamos a la universidad a través de Rocío, la cual fue totalmente abierta desde un inicio y es algo que le voy a agradecer mucho tanto a Rocío como a la Universidad Ruiz de Montoya, el generar estos espacios de eventos virtuales cuando recién empezaba la cuarentena y recién se empezaban los webinars, que creo que ahora ya hay webinars para todo y de todo lado, lo cual tuvo un efecto y un rebote muy importante. buscamos en estos eventos el poder crear escapes, todo el mundo estaba como mareados, todo el mundo estaba como sin tener un norte claro, todos estamos revueltos y la idea era poder tener cierta palabra, cierta comunicación entre todos y decir, bueno señores, esto es lo que tenemos, estas son las cartas que tenemos en la mesa y veamos qué es lo que, de dónde podemos ir, pero marcando lineamientos que nos van a llevar a una evolución de la actividad turística, que es lo que todos estamos buscando, haciendo un análisis de lo que ha pasado antes, viendo cuáles han sido los errores y en qué vamos a convertir nuestra actividad en el futuro. Pudimos lograr siete eventos virtuales con invitados tanto del Perú como internacionales también, buscamos tener invitados de fuera ligados a desarrollo de espacios turísticos marino-costeros, similares a los nuestros, tuvimos a la directora, a una de las directoras del Parque Nacional Galápago, tuvimos también a representantes de la Riviera Maya, y la verdad que fue muy gratificante poder compartir todos esos conocimientos. Y paralelamente, también comenzamos a ver de qué manera podíamos hacer nosotros aprovechando la cuarentena como una oportunidad para poder llegar a concretar estos objetivos que hace tiempo los estamos arrastrando con la articulación del corredor turístico Playa del Norte, y es ahí cuando la universidad, a través de Rocío, convoca a un equipo y se une justamente Ariana, María Isabel y Gino, con los cuales comenzamos a trabajar estas propuestas ya a través de un trabajo más gremial. En este camino nos hemos encontrado con muchas cosas, y esos son algunos de los detalles que seguramente tanto María Isabel, bueno, ella va a manejar un poco la línea de tiempo, y Ariana y tanto Gino también les va a comentar un poco, pero hay cosas muy interesantes que han pasado, y esto que voy a decir no lo digo como una crítica pesimista, o tal vez negativa, ¿no? Al contrario, yo creo que toda situación nos da una experiencia y nos permite poder saber dónde vamos a caminar y plantearnos mejor las cosas y generar una oportunidad a través de eso, ¿no? Pero definitivamente algo que sí quedó claro luego de haber hecho el análisis con el equipo es que dentro de todo este tiempo, por lo menos en nuestro destino, encontramos que por más voluntad, trabajo proactivo que tuvo en búsqueda el sector privado para salir adelante, el gran problema que hemos tenido ha sido directamente el sector público, ¿no? que no ha generado las facilidades, al contrario, cuando se pudo haber tenido la oportunidad de poder hacerlo de manera bastante sencilla, pero son cosas que, bueno, hay que analizar, hay que ver, y se toma la experiencia y se va saliendo adelante, porque también hay que tomar en cuenta algo, que uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la capacidad de asociatividad, la gobernanza misma del sector privado que tiene que también tomar posiciones y liderazgos para que ese tipo de cosas no sucedan en el futuro, ¿no? Y que cuando tengamos crisis como estas podamos estar más fortalecidos y tomar decisiones mucho más eficientes y lograr reactivación en menor tiempo posible, ¿no? Eso básicamente es lo que ha pasado durante estos últimos meses. Nosotros, sin embargo, estamos insistiendo con este trabajo en los últimos dos meses y también justamente en una reunión que surge con Rocío, llegamos a formar entre los empresarios que forman parte de este grupo del sector privado que más empecinados hemos estado durante todos estos años en sacar adelante el corredor turístico. Hemos formado una mesa de trabajo, una mesa que le llamamos Mesa Multiactores para la gestión del destino Pledes del Norte, que se llama METRAM. Gracias, Rocío, por ese trabajo, por esa ayuda también. Y actualmente estamos ahorita trabajando para poder lograr estos objetivos. Estamos bien avanzados. Ya tenemos paralelamente un trabajo de la Swiss Contact que está haciendo un trabajo de consultoría y diagnóstico que es muy similar también a los resultados que ustedes van a ver también en lo que va a mostrarles Ariane en un ratito. Y esperamos que este año que viene, este año que viene en 2021, ya llegar a tener el reconocimiento, este reconocimiento que tanto hemos estado esperando, tanto hemos estado buscando, y comenzar ya a crear lo que al parecer se va a llamar un ente gestor. Todavía no tenemos claro cuál va a ser el nombre. Hoy día, en la tarde, justamente después de esta reunión, tenemos una reunión de METRAM para ya trabajar un poco lo que va a ser la estructura, el financiamiento para que sea autogestionado esta plataforma público-privada, y obviamente también las funciones que va a tener. Entonces, vamos a ver si es que poco a poco podemos llegar a estos objetivos, porque realmente la única forma que Playas del Norte logre llegar al nivel que tiene todas las posibilidades, capacidades y oportunidades de poder hacerlo es a través de una articulación muy inteligente, con una visión de destino, con una visión clara sobre territorio turístico, y no a través de una visión geopolítica como se ha estado trabajando. Esperemos pronto poder darles también noticias el próximo año, y quién sabe una nueva marca de destino dentro de poco tiempo, que realmente pueda demostrar las virtudes de este espacio que tenemos nosotros, que es increíble, la verdad, yo estoy muy feliz de haber cambiado mi vida, haber venido a vivir acá al norte del Perú, después de haber viajado y vivido en diferentes partes del Perú, y de hecho es uno de los sueños que tenemos, los que hacemos turismo, los que realmente queremos y amamos el turismo como parte de nuestra vida, somos muy apasionados, algo que tal vez en otras actividades económicas no es un requisito, pero el turismo sí lo es, definitivamente, sí soñamos con ver un destino turístico articulado, muy bien manejado, y sobre todo con lineamientos que nos permitan sostenibilidad en el tiempo, y obviamente también regeneración de muchos espacios que han sido impactados. Con eso yo creo que estoy dando una introducción a lo que ha sido el trabajo en los últimos años, seguramente algunos tendrán preguntas más adelante, pero le doy pase a María Isabel para que ya empiece también a contarles un poquito lo que ha sido el trabajo, junto con Ariana y con Gino. Así que muchas gracias. Sí, se puede saber. Ya, genial. Bueno, ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes, como ya lo habían mencionado, mi nombre es María Isabel Aburto, yo soy una estudiante de los últimos ciclos de la carrera profesional de Turismo Sostenible, y bueno, en esta oportunidad no quería dejar pasar el poder agradecer a Rocío Lombardi por acercarnos a esta invitación, así como también a los organizadores del evento, más que nada por brindarnos este tipo de espacios de diálogo para el turismo, y quería dirigir también un especial agradecimiento a Aldo Durán por su paciencia, su inicio de paciencia, su apoyo, y bueno, toda la buena vibra del mundo, como ustedes han visto, y también obviamente a mis compañeros de equipo, tanto a Ariana como a Gino García, que estará conectando más adelante. Voy a tratar de compartir mi pantalla con ustedes. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo? Sí, Marisabel, una foto de una playa y dice extensión geográfica, ¿correcto? Sí. Así es. Sí, lo estamos viendo, no te preocupes. Ya, genial. Bueno, el inusual contexto que se viene desarrollando en estos últimos meses, de hecho, ha dado pie a nuevas perspectivas y también reflexiones respecto al comportamiento e impactos de la actividad turística a nivel macro, o sea, a nivel global, como ya lo había mencionado también Aldo. Y bueno, en nuestro país también este clima de cambios ha representado pues la tarea, creo que a veces es un poco titánica de poder repensar el turismo con la finalidad de ampliar el enfoque hacia nuevas oportunidades de mejora para los destinos, ¿no? Que se van entretejiendo. Ahora, bueno, aquí creo que también es importante remarcar, bueno, de hecho, también Aldo lo había hecho, ¿no? Poner en relevancia el área que comprende, ¿no? Esta propuesta de unificación de playas del norte, ya que, pues, ha tratado de configurarse este corredor turístico, ¿no? Que finalmente, pues, opere bajo una sola marca y también un solo plan de desarrollo integral en su conjunto, ¿no? Pero como les decía, bueno, esta zona se extiende, ¿no? Digamos que convergen tanto el área de conservación del Mar de Grau, esto también, la reserva de biósfera de cerros de Amotapé de Manglares, el coto de caza de Hongolo y también cuenta con el Santuario Nacional de Manglares y, bueno, básicamente presenta es una zona que presenta un alto endemismo por la propia biodiversidad que presenta el lugar y justamente gracias a esas propuestas de conservación, ¿no? El apostar por la conservación ha permitido también la regeneración de ecosistemas y a la vez también la diversificación de la oferta turística, ¿no? Es decir, es como si todo confluyera de manera circular, ¿no? Es decir, el poder conservar ha permitido que también pues podamos tener mayor diversificación en la oferta turística y de esta forma gracias a quizás los nuevos ingresos que van entrando por la actividad turística se puedan redirigir nuevamente dentro de la comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Ahora, siguiendo un poco también la línea de tiempo y bueno, ya lo había también mencionado, Aldo, revisando un poco los primeros pasos previos a esta propuesta pues de unificar playas del norte, hemos identificado los siguientes hitos más importantes o antecedentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en el 2006? Es importante resaltar que aquí Mincetur pone en marcha un análisis situacional del sector en el que se pretendía pues sentar las bases y lineamientos para lograr el desarrollo sostenible del turismo. Pero lo curioso es que este diagnóstico realizado, ¿no? por este ente rector dio a conocer el grado de desarticulación o en buena medida pues el divorcio, ¿no? entre los principales actores turísticos, ¿no? digamos este tanto territoriales como institucionales. Entonces, aquí también se pone de manifiesto o se hace mucho más evidente la traba que existe desde la gestión pública al no contar con herramientas de planificación integradas dentro de su metodología. también vemos que en el 2018 perdón, en el 2008 se crea la Cámara Regional de Turismo y desde este año es como ya se va gestando o se va creando una visión más compacta, ¿no? Es una visión más general para el destino y ya se va consolidando un poco más esta idea, ¿no? en donde pues impulsada por un grupo de empresarios y cierta parte también del sector público, sobre todo la parte de Tumbes, es como que logran unir esfuerzos en común y también pues logran configurar la Cámara Regional de Turismo. Dentro del periodo del 2009 al 2014 como resultado de esta unión destaca también la integración de las regiones tanto de Tumbes como Piura gracias a la OGD noramazónica y bueno básicamente esta propuesta cuenta con el apoyo de proyectos destino del Perú que es una iniciativa propulsada por la cooperación suiza SECO en convenio también con Mincetur y PROMPERÚ ejecutado por SwissContact ¿no? Creo que un hecho importante a resaltar es que esta simbiosis prácticamente pretendía integrar y también fortalecer los circuitos turísticos del macro destino pero también involucra la ejecución de proyectos de mayor embargadura ¿no? O sea proyectos que son un poco más ambiciosos en cuanto por ejemplo infraestructura accesibilidad calidad de servicios turísticos seguridad turística también es integrado ¿no? que contribuyen a la mejora continua del destino bueno bueno luego en el 2016 de hecho creo que cabe recordar que nuestro país estaba atravesando por un periodo de propagación del virus tica pero pese a dicho contexto se inaugura el corredor turístico preferencial playas del norte pero para el tramo piura ¿no? con el cual se busca ahora sí mil disculpas por eso no, no te preocupes estamos acostumbrados a todos nos pasan estas cosas tecnológicas y el teletrabajo no te preocupes te dejo para continuar ya, genial bueno en este caso estábamos en el contexto del 2016 ¿no? bueno en donde ya se promueve el corredor turístico preferencial playas del norte para el tramo piura y acá bueno se busca brindar más que nada mayor seguridad a los turistas que se desplazan desde el aeropuerto de piura hacia las provincias de Paita Suyana Talara Distritos de Lobitos El Alto también están los órganos y Máncora y bueno esta propuesta en realidad fue promovida por Mincetur liderado por el Ministerio del Interior y también la Policía Nacional del Perú en conjunto con los gobiernos regionales y también locales luego también hemos podido identificar que en la en el periodo del 2016 y al 2021 se elabora el Plan de Desarrollo Concertado para Piura y en el 2017 creo que también es necesario poder resaltar que en este contexto se desata el fenómeno climático conocido como el Niño Costero en el que principalmente la costa del norte del Perú es una de las más afectadas con terribles lluvias intensas inundaciones esto más o menos para el periodo de enero a marzo y bueno si deja un saldo bueno lo recordamos como uno de los mayores desastres naturales durante la época y deja un saldo de cerca de 100.000 damnificados entre ellos pues fallecidos viviendas colapsadas también familias afectadas y curiosamente en ese mismo año pese a todos los embates de la naturaleza y más o menos a mediados de abril es que se anuncia la creación de la campaña de PromPerú Vamos para el Norte que entra en vigencia desde el primero de mayo hasta el 15 de julio vemos también que existe pues un plan de desarrollo concertado para tumbes con miras al 2030 y en el 2019 está la elaboración de los pertures tanto para tumbes como para piura con miras al 2025 hasta que finalmente pues llegamos al contexto actual de pandemia y que nos lleva a la realización de este documento de trabajo y paralelamente también hemos visto que en este caso pues PromPerú viene promoviendo esta campaña volver con el fin de poder impulsar o promover la reactivación responsable del turismo interno también bueno se viene realizando estudios del mercado y eso nos lleva a la metodología que también hemos aplicado en este caso para el trabajo en conjunto bueno hemos revisado diversos documentos ¿no? también hemos elaborado bueno una entrevista con Aldo observaciones de diferentes conferencias o webinars digitales ¿no? también gracias a Arianna hemos podido hacer algunas proyecciones y bueno este estudio está basado en en digamos este poner en relieve esta propuesta de un solo corredor biregional tanto para Piura como Tumbes con un enfoque más territorial ¿no? bueno entre los métodos de análisis creo que como ya lo he mencionado están los planes estratégicos nacionales de turismo se encuentran también los planes de desarrollo concertados y creo que también es importante mencionar que nos valimos de una herramienta digital de medición para la excelencia de vecinos que es la metodología SMED los reportes e informes de diversos proyectos que se han venido gestando entrevistas aplicadas bueno como ya lo habíamos mencionado conversatorios virtuales y también diversas reuniones en diferentes ocasiones con los actores involucrados ¿no? aquí por ejemplo tenemos bueno el screen de una primera reunión con algunos empresarios de Piura también con el ex viceministro de turismo aquí están explicándonos un poco sobre la metodología SMED a cargo de Alain Sevigny y bueno finalmente capacitaciones y diagnóstico de fortalecimiento diversos webinars y las participaciones que hemos tenido junto con el equipo y bueno básicamente eso sería todo ¿no? 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 muchas gracias Marisabel damos paso a Arianna que es como mencioné bachiller de la escuela de turismo sostenible parte de este equipo y recordarles a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat gracias Chío gracias Marisabel gracias Aldo me uno también a tu agradecimiento Marisabel porque ha sido muy importante para el desarrollo perdón de este estudio contar con el apoyo de la universidad y también de Aldo un gestor muy importante en Playa del Norte ¿no? como ya han podido escuchar gracias Chío nuevamente por la oportunidad sin ti creo que no hubiera sido posible este espacio y nuevamente a la universidad ¿no? entonces esto lo que yo voy a comentar es sobre sobre el enfoque de investigación también sobre cómo se adaptan los destinos turísticos también voy a hablar un poco sobre de los hallazgos que hemos tenido los primeros hallazgos porque la idea es que la investigación continúe entonces voy a compartir mi pantalla bueno deben de estar viendo el enfoque de investigación en estos principios sí Arianna vemos conforme tu pantalla bacán vamos a admitir tanto ya ya entonces esto esto el enfoque de investigación lo que intentamos hacer con el estudio fue un un análisis territorial y para esto nos basamos en los planes de desarrollo regional los pertures tanto de Tumbes como Piura esto nos ayudó a tener una idea un poco más cercana de la realidad ya que bueno todos estamos siendo conscientes de que no era posible en su momento realizar trabajos en el campo aplicar encuestas en el lugar ¿no? entonces esto decidimos optar por este análisis que aparte se brinda una una posibilidad de poder tener en cuenta las zonas de desarrollo turístico y también esta matriz de evaluación por zonas de desarrollo turístico que es bien importante ¿no? las zonas de desarrollo turístico son estos espacios que priorizan los gobiernos locales los gobiernos regionales y el gobierno central también en la inversión en turismo entonces esto nos pareció lo más viable e inclusive en la metodología de los pertures es participativa en su momento se estableció que era participativa entonces convocó a diferentes actores públicos privados interesados también en el desarrollo del turismo en ambas regiones y bueno se elaboró un análisis con respecto a las zonas de desarrollo turístico que ya lo vamos a ver más adelante entonces este es el enfoque de investigación pero bueno la pregunta es ¿cómo se adaptan los vecinos turísticos frente a la pandemia? bueno algunos ya sabemos cómo se están aplicando y bueno básicamente son estos los protocolos sanitarios y los lineamientos entonces en los protocolos sanitarios tenemos toda esta vasta lista de protocolos que se deberían de aplicar tanto en agencias de viaje en hoteles categorizados albergues aparto hotel guiado turístico turismo de aventura canotaje etcétera entonces la lista es larga ¿no? y bueno hace poco han salido las de salas de juego y eventos por turismo de reuniones luego también de los lineamientos tenemos estos lineamientos para destinos turísticos y también servicios de transporte terrestre regular ¿no? que bueno esta es la lista y también es un poquito comentar que bueno no es solamente del sector turismo que se elaboran estos estos planes ¿no? estos protocolos sino también son de otros sectores como produce como el minsa como el ministerio del ambiente también ¿no? y cultura también con la exposición de venta y creación de presentación de artes visuales y tradicionales ¿no? para el sector artesanero entonces es bien vasto ¿no? tenemos mucha información tenemos por aplicar también muchas cosas pero ahí están los protocolos y qué permitido de estos protocolos y los lineamientos y todo bueno pues poder postular o tener la oportunidad de inscribirse en este en este espacio de de Safe Travel que es organizado por el World Travel and Tourism Council entonces ¿para qué? para reconocer a las autoridades de los vecinos turísticos y a empresas de todo el mundo que implementan protocolos ¿no? ahí está el el sello este es el sello característico y lo que van a ver frecuentemente en cuanto se vayan aperturando esto más menos se vayan aperturando y hayan menos restricciones ¿no? y podamos volver a viajar querramos volver a viajar nos sintamos seguros de volver a viajar entonces este es el sello que va a identificar a nivel mundial ¿no? ya lo debemos conocer ya pero el sello ¿qué qué nos trae de bueno el de sello o dónde se aplica o cómo se aplica? bueno acá a la izquierda podemos ver que lo están aplicando en diferentes superficies ¿no? en diferentes lugares la idea es mostrar este sello y mostrar de que sí estamos utilizando protocolos aquí ven es un lugar seguro habremos visto también la inauguración de Machu Picchu habremos visto en diferentes lados esta promoción de este de este sello pero ¿qué nos pide como requerimiento? es algo bastante básico en realidad son estos lo que ven al lado derecho son 17 líneas de de protocolos que deben de considerarse son muy generales son muy amplias no hay la manera tampoco de de evaluar ¿no? si es que son buenos los protocolos que protocolos son o sea se entiende que son los generales y los que utilizamos ¿no? pero no no hemos identificado realizando la investigación que hay algún 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 lineamiento que hable sobre cómo se evalúa ¿no? entonces la idea de este sello es bueno visibilizar de que este lugar es seguro para ti viajero o viajera así que eso puedes sentirte tranquilo ¿no? pero si vamos un poquito más allá ¿qué nos dice la OMT? la Organización Mundial del Turismo según el informe de políticas perdón según el informe según el informe de políticas la COVID-19 y la transformación del turismo vemos estos cinco ejes importantes para que los destinos vuelvan a reabrir o también esto se puedan tomen se adopten más rápido ¿no? a contexto de crisis el primero es gestión de la crisis y mitigación de los efectos socioeconómicos en los medios de subsistencia el segundo es el impulso de la actividad de la competitividad perdón y aumento de la resiliencia el tercero es promoción de la innovación y de la digitalización del ecosistema turístico el penúltimo es la promoción de la sostenibilidad y el crecimiento del ecosistema turístico y por último vemos este que es fortalecimiento de la coordinación las alianzas y bueno generar esto que es gobernanza turística a las asociaciones público-privadas en general entonces tenemos que los parámetros amplios pero parámetros en fin que te permiten tomar acciones pero que sucede en playas del norte en esta en esta en esta área este corredor que les comentó Aldo en su momento y Marisabel también que comprende desde Talara como podemos ver hasta Punta Capones en Tumbes recorre todo todo este 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 sector ¿no? que es lo que sucede y esto está fácil ya bueno entonces ¿qué vemos? ¿no? aparte del CEI y de los protocolos que es muy importante el sistema de salud el sistema de salud en este mapa podemos identificar los hospitales los centros de salud los puestos de salud esto lo podemos consultar si ustedes desean por su cuenta en la plataforma nacional de datos georreferenciados de GeoPerú entonces esta plataforma te da el resultado de qué es lo que hay en el sector en cuanto al sistema de salud en cuanto a hospitales y si vemos la parte de la parte de playas del norte del corredor que hemos visto ya desde la delimitación no cuenta con un hospital en la parte de talara no no vemos identificado aquí un hospital en el caso de TUM hacemos dos hospitales deja mucho que desear porque si es que esto algún ni siquiera para la población local podemos tener este acceso que es muy importante en este contexto pero vamos a ir un poquito más allá queremos ver bien los hospitales aquí bueno están los centros de salud los puestos de salud también en verde y amarillo que los pueden ver pero los hospitales ¿qué sucede con los hospitales? estos son los hospitales que podemos ver en las regiones de Piura y Tumbe que son las que nos interesan el día de hoy y en Talara no vemos ningún hospital cercano tendríamos que ir hasta Piura para poder ir si tenemos alguna emergencia y en Tumbe pasa lo mismo está muy lejano también de este corredor ese es un punto importante a considerar en este contexto luego también el tema de conectividad vemos que bueno playas del norte tiene la carretera panamericana que es un plus bastante importante ¿no? porque mientras que haces el recorrido puedes ir viendo y visitando diferentes playas que te interesan que te gustan inclusive hay playas que no a mucha gente que no son muy conocidas y que también son muy bonitas ¿no? es un corredor por explorar bueno tenemos esto en tema de conectividad los aeropuertos en Talara Piura y bueno en Tumbes ahí lo tienen también pero también es importante tener en cuenta la información que está identificándose a raíz del COVID porque va a permitir también considerar no es solo esto tener un sello ¿no? no es solo tener protocolos sino ir monitoreando cómo es que se encuentra la región el destino o el lugar donde o el atractivo turístico si fuera el caso la región donde pertenece cómo están los casos de COVID hay lugares cerca de emergencia para llevar al hospital si es que hay alguna persona que que se pone grave entonces entonces también es importante ver esto entonces vemos que acá en Piura tenemos cerca de 2.114 fallecidos hasta el momento este es un reporte bueno al primero de de diciembre es el más actualizado que encontramos y esto se encuentra en tercer lugar ¿no? del caso de fallecidos eso a tener en cuenta y también la letalidad el porcentaje de letalidad con esto no no la idea no es asustar a nadie porque sino tener transparencia y generar acciones en base a lo que encontremos lo mismo para el caso de Tumbes aquí también Tumbes bueno felizmente no ha habido muchos fallecidos hay 333 pero igual lamentable que los haya sin embargo estamos mapeando identificando ¿no? Tumbes se encuentra en la lista mucho más abajo que Piura entonces ¿qué hallazgos hemos encontrado? primero quisimos después de todo este este estos antecedentes que hemos visto tener una idea de la evolución del flujo turístico porque en el en el corredor Playa Jarnonte no había esa información había la información por regiones que podemos acceder por Perú y toda la gestión ¿no? si la tenemos pero no teníamos el detallado del corredor turístico entonces lo que hicimos fue consultar los planes estratégicos regionales tanto de Tumbes como Piura y bueno encontramos los los la data de estas playas ¿no? que pertenecen a Tumbes y a Piura el corredor sin embargo acá faltan playas pero es la información con la que contamos lamentablemente tuvimos también la oportunidad de poder contactarnos con Dils de Tumbes y también esto no tuvimos la respuesta no tienen la data se quedó en solo estos destinos que vemos en los pertures ¿no? entonces está Zorritos al lado izquierdo vemos este cuadro para el nacional el turista nacional y a la derecha y al receptivo ¿no? el turista extranjero entonces ¿qué nos va a permitir ver cómo ha ido variando cuál es la mayor demanda o el mayor flujo que podemos ver en el norte ¿no? en el corredor este es Lobitos desde el 2013 al 2017 no hay data más actualizada y recordemos que el perturbe es del 2019 luego esto los órganos ¿no? vemos que va fluctuando zorrito Máncora y un tasal un tasal posicionándose como el destino más recurrente en el flujo nacional en el caso del flujo receptivo vemos similar la evolución sin embargo esto hay mayor interés de visita de extranjeros por Máncora ¿no? entonces ¿qué más vamos a ir encontrando? ahora es la proyección de flujos como no habían ya les comenté hasta el 2017 nada más encontramos realizamos una proyección del 2018 al 2020 para saber pues no el 2020 ¿qué pasó? ¿qué pudo haber pasado? ¿cuánto hubiera sumado? ¿cuánto hubiera sido el mundo? esto es importante porque nos permite tener una idea como una línea base ¿no? y también tener una idea de lo que pudo ser pero no no fue entonces el mercado extranjero es este de aquí y el mercado nacional ya tenemos también otro dato ¿no? que el mayor flujo turístico que visita playas o el corredor playas del norte es el el flujo nacional y vemos esto las variaciones ¿no? eso luego también consultamos el plan estratégico regional nuevamente los perturias este en el caso de Piura para ver las zonas de desarrollo las zonas de desarrollo turístico de la región como les comenté en un principio entonces vemos a la derecha que estas son las que se identifican el pertur son seis zonas de desarrollo turístico que tienen esta puntuación en relación ¿a qué? a pilares de demanda a pilares de oferta turística a pilares de facilidades para el turismo y a facilidades de la gestión a gestión se refiere articulación pública y privada entonces estos fueron los puntajes máximos que dio las administraturas y hicieron las evaluaciones pues ¿no? con diferentes actores tanto público como privado y dieron puntuación por cada pilar en las seis zonas de desarrollo entonces tenemos esta puntuación en el caso de Piura en el caso de Tumbes lo mismo pero el tema aquí ha sido que solo la Vircetur ha identificado una zona de desarrollo turístico ¿no? es la que vemos al lado derecho y lo mismo se aplica los mismos pilares se realiza la misma evaluación los puntajes máximos perdón y se evalúa según los criterios que hemos visto aquí y los actores públicos privados comienzan a discutir si puede ser tanto no puede ser tanto y se genera esta puntuación entonces nosotros a partir de esto hemos identificado las brechas las brechas tanto en la zona de desarrollo turístico de Tumbes como en la zona de desarrollo turístico de Talar en Talara en el caso de Piura solo Talara porque esta es justo la zona de desarrollo de Talara y bueno forma parte del corredor turístico por eso es que solo hemos analizado esta y no las otras ¿no? entonces ¿qué tuvimos como resultado? esto bueno se hace con una resta y una resta con respecto a los puntajes máximos y los puntajes que le dieron por Pilar vimos que entonces vimos que en el caso de gestión el TUMBE tiene un 11% de brecha de diferencia quiere decir que la gestión o articulación público-privada está aquí en un déficit ¿no? por cosas por mejorar aún y es un poco relacionado a lo que decía Aldo ¿no? que hay esta impotencia de no poder articular bien tanto en Piura como en TUMBE junto a el gobierno local ¿no? el gobierno regional la oferta turística también el mismo procedimiento el caso de Piura también aquí es la oferta turística y la gestión entonces vemos que los pilares de gestión y oferta turística son los se deberían de priorizar de alguna u otra forma para que poder consolidar y seguir desarrollando ese proyecto de playas del norte aquí puedo dar pase a Gino que creo que ya nos acompaña hola ¿cómo están? buenas tardes bueno disculpe no más un poquito la tardanza pero ya estamos no sé si yo acá tengo dos dos diapositivas que las he actualizado no sé si es factible poderlas compartir por favor ah claro Gino buenas tardes voy a pedir al moderador que te dé acceso a compartir gracias Chigo un segundito ok el profesor Gino García nos acompaña hace varios años en la universidad y también ha liderado este proyecto junto con el equipo que ya que ya han escuchado y los invito si tienen algunas preguntas las puedan ir dejando en el chat se los dejo con el profesor Gino García ¿están viendo ya la pantalla de retos? no todavía no ¿no? ahora sí ahora sí ahora sí perfecto bien ante todo muy buenas buenas tardes con todos los presentes como dijo la directora Rocío Lombardi bueno se fue un trabajo en equipo mancomunado tanto estudiantes bachiller docente y empresario ¿no? entonces al final hemos tratado de presentar una propuesta sólida y bueno por ahí van los retos que hemos considerado en general en general en todos hemos el equipo hemos concluido que hay un reto que es tener una propuesta de desarrollo turístico único como ente gestor bi-regional ¿no? y ahí ese es el gran reto ¿no? porque a nivel nacional no tenemos esa figura ¿no? un ente gestor bi-regional ¿no? entonces muchas veces el pensar fuera en la caja cuesta y sobre todo para de pronto personas que ya están años en la gestión pública puede costar pero nosotros como reto luego de este proyecto tan hermoso tan impactante creemos que queda en el tintero el tener una propuesta de desarrollo turístico único como ente gestor bi-regional segundo como ya lo dijo Arianna el disminuir las brechas ¿no? tanto de gestión de oferta turística de demanda turística y obviamente las facilidades para el turismo y ese es un reto creo yo a mediano plazo ¿no? inclusive hasta largo el tercer reto que podemos concluir es justamente por los diversos grupos de interés ¿no? que existen en la zona se debería ¿no? hablamos ya en futuro se debería de aplicar metodologías de análisis de estructura social tipo la de GEPI ¿no? y o gestión de los stakeholders ¿no? uno de los grandes retos que tenemos ya como carrera turismo y en general como país ¿no? es llegar a entender que existen pues diversos grupos de interés y no solamente debe ser pensado desde una mirada ¿no? sino desde todas porque todos tenemos algún interés particular y sin embargo uno el interés de uno no debe ser más importante que el otro ¿no? en general cada uno tiene un interés por consiguiente existen metodologías y muchas veces en la carrera de nosotros de turismo no se aplica ¿no? en algunas universidades que hemos visto no se tiene claro ¿no? la gestión de stakeholders ¿no? o análisis de estructura social sin embargo acá en el proyecto con la Ruiz de Montoya ¿no? creemos que sí se debería de aplicar esta metodología ¿no? es importante ustedes la pueden googlear si es que no la conocen hay un software inclusive ¿no? sobre análisis de estructura social GEPI ¿no? otro reto es el fortalecer ¿no? los ejes teóricos que vayan a posibilitar la sostenibilidad y netamente hablamos de gestión social estratégica pensado en gestión pública ahí hay un reto enorme ¿no? ahora vemos la coyuntura ¿no? todos los problemas sociales que el país está teniendo y es justamente por ello ¿no? porque no hemos fortalecido los ejes teóricos que posibiliten pues dicha sostenibilidad hoy en día las personas lo repiten de la boca para afuera ¿no? y no lo han interiorizado la sostenibilidad como que está de moda ¿no? como que suena muy cool ser sostenible sin embargo hay que interiorizarlo hay que entenderlo ¿no? y bueno la gestión social ¿no? se debe aplicar de manera estratégica en la gestión pública y obviamente tienen que ser los primeros la alta dirección ¿no? la PCM ¿no? los ministros en fin se tiene que ver ¿no? una señal ¿no? no solamente decirlo sino creo que todos los que estamos en este país queremos ya un cambio social ¿no? una gestión social luego otro reto es el promover un mayor flujo de inversión estratégica en la zona es obvio ¿no? si se genera una propuesta de desarrollo turístico como ente gestor biregional definitivamente se va a promover mayor flujo de inversión solamente vean ustedes Rivera Maya ¿no? miren como Rivera Maya se ha repotenciado ¿no? entonces eso es falta de visión lamentablemente tenemos funcionarios públicos y ahí sí lo digo tenemos funcionarios públicos que no ven más allá que solamente ven algunos intereses particulares y eso no está bien y lamentablemente toda esta coyuntura que estamos hacen que empresarios y que la comunidad se perjudique ya que hay intereses soterrados muchas veces ¿no? el aumentar la competitividad del destino creo que es un reto en general para todos los destinos que hay en el país ¿no? como 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 Perú también nosotros tenemos que aumentar la competitividad pero en este caso Playa del Norte todos estos retos que hemos identificado creemos que van a soportar cuando se aumente la competitividad del destino y para ellos creo que requieren funcionarios públicos con visión personas que tengan una visión integradora ¿no? no particular no personalizada no a mí me interesa y a lo demás que se perjudique ¿no? tenemos que tener una visión integradora ¿no? donde todos los grupos de intereses puedan participar ¿y qué oportunidades hemos visto? bueno al tener este polo de desarrollo va a haber una articulación y una gestión bi-regional que obviamente va a afectar de manera positiva en el desarrollo pues de proyectos turísticos en beneficio de la comunidad que es lo que tanto queremos ¿no? va a existir un desarrollo de ecosistema de innovación y emprendimiento bi-regional ¿no? y eso se va a beneficiar tanto la empresa como la academia y el gobierno ¿no? tanto el gobierno regional como el gobierno municipal local y provincial como zona de desarrollo turístico va a permitir mayores proyectos de inversión pública en turismo es algo tan obvio pero a veces como les voy a repetir existen personas que no lo ven ¿no? mejor posicionamiento del destino Playa del Norte el empresario Aldo Durán y todos los empresarios que hemos nosotros conversado ellos lo tienen clarísimo ¿no? sin embargo en la gestión pública pues tiene que reformular sus cuadros ¿no? tienen que entrar personas como jóvenes como ustedes de la Ruiz que realmente buscan intereses sociales integradores ¿no? y otras universidades también ¿no? pero yo hablo de la Ruiz porque como dijo Chío venimos trabajando más de siete años y sabemos cuál es la propuesta de valor sabemos cuál es la estructura de la Ruiz de Motoya permitir la diversificación de productos turísticos es otro punto importantísimo ¿no? y por último romper las barreras y entablar un diálogo con los actores clave donde se den a conocer los objetivos estratégicos de ambas partes y a partir de ello se logre una movilización de recursos creemos que todas esas oportunidades y otras más seguro que van a aparecer playas del norte lo merecen ¿no? y lo merecen pues la generación antigua moderna y la que se viene sin embargo un interés personal o dos personas no pueden frenar el desarrollo de playas del norte ¿ve? es como una ola ¿no? a veces tú te pones y encuentras la ola pero la ola te va a jalar en algún momento muchas gracias muchas gracias Chío muchas gracias a ti Gino bueno muchísimas gracias a a Aldo Durán a Arianna a María Isabel y finalmente a Gino yo te he tomado de hecho nota de algunos de algunos puntos importantes y también tengo un par de preguntas mientras esperamos que nuestros participantes puedan también dejarnos sus preguntas en el chat o si alguien desea abrir su micrófono para formular la pregunta también es bienvenido a iniciar la conversación creo que un punto transversal del que han hablado todos es esta esta necesidad de poder trabajar de forma participativa concertada de que todos los actores asuman compromisos pero hacer bien las cosas o sea hacerlas así en este país es sumamente es sumamente complicado si bien es cierto hemos escuchado el día de hoy una mirada una mirada optimista si nos gustaría que puedan contarnos un poco cuáles son aquellas aquellas barreras que que se encuentran en el destino playas del norte para poder lograr finalmente este trabajo conjunto y este posicionamiento bueno yo comienzo chido que te parece si por supuesto bueno bien lo que lo que hemos notado es justamente el 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 individualismo no de parte de 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 algunos 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 funcionarios públicos no todos el querer imponer una un liderazgo de pronto particular frente a la experiencia no frente a la visión frente a la mirada que pueden tener en la zona no la verdad que a mí me llamó mucho la atención no me sorprendió me da pena decirlo no me sorprendió porque lo he visto en otros lugares no sin embargo de pronto yo diría que es el liderazgo solitario no el que el que trabaja sin preguntar a las personas el que quiere imponer no después existe el liderazgo participativo no donde se le pregunta a la a la a la comunidad pero no se le incluye no en el toma en la toma de decisiones y tenemos el liderazgo del estilo de trabajo el que trabaja en red en el cual la comunidad participa en el desarrollo lamentablemente por lo que hemos visto y hemos conversado todos estos meses creemos que varios funcionarios públicos sin decir nombres obviamente para que no pueda tener ningún problema hemos visto un liderazgo solitario imponente o sea yo soy el que tiene la solución y y no me interesa el empresario que vive ahí 10, 15, 20 años el que el que día a día tiene que buscar dinero para pagarle a la SUNAT a los colaboradores ¿no? yo soy yo soy el el que se ha alumbrado ¿no? el que ha estudiado mucho y voy a imponer creo que eso es uno de los grandes pecados la soberbia ¿no? el querer imponer el no saber escuchar ¿no? a la sociedad esa es una barrera que particularmente me costó entenderlo pero bueno creo que es importante Chivo comentarlo porque eso pasa a nivel nacional y estamos viendo ¿no? todos estos problemas sociales en el país y es por ello ¿no? porque obviamente hay intereses muy muy particulares gracias sí gracias a ti Gino sí justamente mi pregunta era referida a acercarnos a esa realidad como país ¿no? no quedarnos en la aula de clase y en lo que te dice el libro porque afuera las cosas son diferentes es un poco lo que hemos querido siempre hacer desde la escuela ¿no? formar no solamente profesionales sino formar ciudadanía ¿no? ciudadanía activa tenía también un par de preguntas de hecho para Ariana como bachiller y para Marisabel como estudiantes nos han mostrado ambas una metodología de trabajo para este proyecto de playas del norte ¿cómo se han sentido ustedes respecto a la investigación y qué pasos consideran que es importante dar previos a generar una propuesta? gracias Chivo esto podría comenzar yo y después no sé también sí Marisabel justo creo que era una pregunta también la que hacías con respecto a la de barreras ¿no? o sea las principales barreras para personalmente han sido la investigación y la generación de datos no hay muchos datos sobre cuál sentar una línea base o comenzar el proceso de investigación ¿no? creo que eso es una gran oportunidad también para la RUIS ¿por qué no? para para la carrera ¿no? de turismo sostenible generar esos datos poder mostrar más data poder construir data que es muy importante para la toma de decisiones ¿no? y para la articulación en sí de público privado y generar acciones y tareas entonces creo que eso fue en el proceso de investigación lo más complicado al momento de realizarla ¿no? Gracias Arianna o sea igual a pesar de que sea complicado es necesario ¿no? sí exacto es bastante necesario ¿no? porque de hecho también como bueno mencionaba Gino ¿no? siento que desde ya ¿no? existe este gran divorcio y sobre todo esta contradicción a veces ¿no? porque desde el sector público ¿no? porque en un primer momento cuando estábamos realizando o estamos tratando de sentar las bases de diálogo ¿no? este pues los funcionarios ¿no? muchos de ellos se mostraban como que predispuestos a ¿no? a poder este llevar ese tipo de proyectos a más pero a la hora de la hora cuando llega el momento de realmente pues poder trabajar de la mano con el sector privado y el sector público se ponen se generan estas trabas ¿no? entonces por un lado tienes el discurso que ellos mismos tratan de empoderar ¿no? de que sí que tiene que haber esta conciliación entre el sector público privado pero finalmente al momento de pues este ya como les decía ¿no? sentar las bases de las mesas de diálogo y diversas reuniones ¿no? con todos los actores involucrados pues finalmente uno a veces como alumno creo que se desencanta ¿no? con esa esa dura realidad que que pues se visualiza ¿no? o sea como tú dices Chío una cosa es la teoría ¿no? una cosa es revisar los proyectos que pueden ser muy interesantes que pueden haber funcionado quizás para para otros destinos para otros territorios pero que a la larga pues cuando de repente estás en la cancha como como bien dicen te desencanta un poco pero no quisiera tampoco terminar con esa sensación este de llevar digamos este a la parte pesimista sino también o sea creo que es bueno aterrizar digamos en el análisis situacional ¿no? o sea tener en cuenta que sí bueno tenemos estas trabas pero al menos existen propuestas ¿no? entonces ya por ahí estamos siquiera sentando un antecedente para para una propuesta de mejora ¿no? de los destinos eso es lo que creo que se busca con todo esto Gracias María Isabel ahora ustedes a lo largo de esta presentación también han hablado bueno de hecho de la importancia de tener información no solamente de la planta turística sino de los servicios de salud de los servicios de alimentación que finalmente son elementos que llevan a generar la competitividad del destino ¿no? ¿cuáles creen que son los grandes retos de playas del norte para considerar un destino competitivo? A ver no sé ¿puedo comenzar? Sí, sí esta es conversación libre y abierta Gracias Bueno un punto que tocó a Ariana es el disminuir las brechas ¿no? de gestión de oferta turística de demanda turística ¿no? Ariana justo hizo un análisis bien interesante sobre las dos regiones y cuando lo hablamos en la interna nos llamó mucho la atención ¿no? Creo que por ahí viene el tema ¿no? Todos lo podemos decir el reducir brechas pero el cómo lo hacemos es uno de los puntos más críticos ¿no? Y creo yo que las universidades o la academia no está formando ¿no? en general bueno en la Ruiz lo sabemos porque nosotros estamos acá y sabemos que los compañeros ¿no? los colegas ¿no? conversamos el día a día eso ¿no? a veces tomamos un café lo discutimos ¿no? la pasión en la cafetería cuando se podía ahí lo conversamos pero valga verdades ¿no? y sin hablar marcas en otras universidades pues no se toca esos temas ¿no? más bien son como como un tema tabú ¿no? donde el docente lo sabe todo y el estudiante es la persona sin luz ¿no? que tiene que escuchar todo en cambio acá en la Ruiz siempre lo digo ¿no? es otro es otro mundo es otro espacio donde uno debate con los estudiantes hay esa hay esa linealidad ¿no? donde nos dicen y no chío ¿no? o sea no hay eso profesor tal docente tal es donde te acercan ¿no? y ahí uno puede debatir y eso lo hemos visto ¿no? en la cancha con Aldo con los empresarios ¿no? como decía Marisabel ¿no? ya desde el saque cuando comenzamos a hablar con algunos funcionarios públicos ya uno veía ¿no? que había por ahí un lenguaje soterrado pero te lo decían de una manera bien bonita pero luego te decían A y luego hacían Z ¿no? y eso eso es eso pasa a nivel nacional ¿no? ese es un gran problema y eso le digo a general a todos los que están ahorita en el webinar se van a chocar con eso y no es de ahora ¿no? eso viene de décadas ¿no? sino que ahora está más pronunciado ¿no? hay más más este personajes que de pronto tienen doble discurso ¿no? y ese es uno de los grandes problemas ¿por qué de pronto el sector turístico no ha despegado como deberíamos despegar? gracias sí sí es verdad de hecho Antonio comenta en el chat que efectivamente no hay empatía entre el Estado y el empresariado pero que para el turismo es fundamental el aporte de la academia y especialmente un liderazgo juvenil en turismo ¿no? yo coincido contigo tenemos un sector quebrado un sector con muchos intereses personales cuestionables y decía que la pandemia debería ser esta oportunidad para dejar de competir y empezar a cooperar ¿no? ¿Rocío? sí ya que bueno se toca el tema un poco a través de lo que nos corresponde nosotros como destino como playas del norte este definitivamente nosotros como están contando Arianna este Marisabel Gino ha sido muy interesante este proceso de estos últimos meses que hemos pasado porque ellos han vivido este un momento clave yo creo ¿no? dentro de esta de este mundo turístico en el Perú en el que ha sido evidenciado mucho ¿no? mucho ha sido evidenciado dentro de de lo que ha pasado en los últimos meses porque eran momentos claves para tomar decisiones eran momentos claves para conocer las capacidades también las capacidades y la voluntad sobre todo ¿no? este y en base a eso este nosotros hemos podido darnos cuenta en el camino en estos últimos meses como les repito sobre todo Marisabel Arianna Gino tiene un poquito más digamos experiencia ya en el parte del sector público que sabe un poquito cómo se dan las cosas este pero para ella sí fue en un par de ocasiones una sorpresa como diciendo ¿qué pasó? ¿no? este que no entendemos porque si esto debería ser de esta forma que es obvio que debería ser de esta forma porque de pronto va por el otro lado ¿no? o por qué se pone la piedra en el camino o por qué se le quiere cortar la cabeza a una persona que está tratando de generar un trabajo de desarrollo colectivo y positivo entonces son cosas en las que uno tiene que enfrentarse dentro de la gestión este y que es parte como tú dices Rocío de Perú ¿no? es una pena decirlo de esa manera pero es la realidad sin embargo no es definitivamente este la posibilidad de realidad para los las próximas generaciones ¿no? y y eso justamente que menciona Antonio Miranda ahorita en el chat es muy importante dos cosas claves la academia y el liderazgo juvenil este ahora justamente estamos nosotros con con este grupo buscando ya establecer estructuras para lo que va a ser una plataforma de gestión de destinos que sería la primera este y justo buscábamos dentro de de la iniciativa el emprendimiento dentro del corredor este grupos de nuevas generaciones ¿no? más situados dentro del grupo de millennials que pueda comenzar a liderar procesos y a refrescar un poco los procesos y no los encontramos no hay ¿no? o tal vez están muy escondidos es muy importante ya la actuación y tomar posiciones en esta en estos espacios porque ya es hora ¿no? ya es hora de ese cambio generacional sobre todo en la actividad que nos concierne que es el turismo que está viviendo que ya como hemos hablado Rocío como lo hemos conversado en los webinars lo hemos conversado con Liv es una actividad que no es de ahora no tuvo una crisis este año sino es una actividad que venía en crisis ya hace bastante tiempo y si no real no 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 realicemos estos cambios de raíz vamos a seguir en lo mismo y una de las cosas que hemos observado y que personalmente observado en lo que viene en la gestión pública a nivel macro a nivel nacional es que al parecer todo indica que vamos a lo mismo entonces yo creo que ya es momento y si queremos ser competitivos tenemos que hacer este cambio generacional definitivamente tomar posiciones y comenzar ya a ver a la actividad turística como tú dices muchas veces y me lo ha repetido Rocío desde una visión más cualitativa que que ha sido justamente la búsqueda en los últimos años en el Perú y que nos ha traído pues muchas consecuencias de las cuales se han evidenciado durante este año de cuarentena eso es un poco lo que quería yo aportar en esta conversatoria muchísimas gracias Aldo me parece que en el chat ya no tenemos más preguntas quiero decir a los participantes que en el chat hay una encuesta muy chiquitita solamente es un par de preguntas para que nos puedan ayudar a mejorar y que el próximo año nuestra semana de la investigación sea mejor que este en realidad su opinión es muy importante para nosotros bueno Antonio también nos pone otro comentario en el chat dice que es muy importante por favor una muy estrecha relación en la preparación técnica de la academia y su proyección e intervención de gran alcance en el sector público creo que esto es algo también de lo que se ha conversado ya largo el de si los planes de estudio de las universidades e institutos están adecuados a lo que a la oferta laboral que se requiere y coincido con Aldo en realidad el problema no lo trae la pandemia el turismo venía arrastrando problemas que simplemente se han visto incrementados con esto y lo felicito a todos los expositores que nos han convenido el día de hoy porque nos están demostrando que la pandemia puede ser una gran oportunidad y que trabajar como destinos playas del norte de forma concertada de forma participativa con una metodología con investigación detrás puede ayudar a sentar las bases para generar un destino más competitivo sostenible y que luego sea adaptable y replicable para todo el país entonces son mis reflexiones finales entonces alguno de ustedes también quiere hacer una reflexión final antes de terminar y desearles a todos buen fin de semana sobre todo los que salen en la playa si me permiten esos que están en la playa sobre todo el año buen fin de semana si me permiten por favor yo quiero nuevamente agradecer a la universidad Rocío a ti al equipo a Gino a Ariana a Marisabel por su trabajo de verdad totalmente abierto y con voluntad que han tenido durante estos meses gracias no saben lo importante que es para nosotros porque además nos abre un nuevo camino a todo lo que se viene en playas del norte se vienen momentos importantes nosotros nos vamos con todo para adelante sobre lo que nosotros estamos buscando vamos a necesitar de todas maneras estas alianzas necesitamos de la academia necesitamos de la rueda de Montoya contamos con la rueda de Montoya y por favor a los chicos estudiantes que estén buscando también desarrollar sus capacidades nosotros estamos totalmente abiertos para poder darles el espacio que ustedes necesitan así que por favor contáctense directamente a través de Rocío cualquiera de las formas va a ser exactamente igual pero si necesitamos de todas maneras esa esa integración para poder llegar a una a buen puerto en un destino que tiene tantas oportunidades no solamente oportunidades como un destino exitoso no mercantilmente no me refiero a que tiene muchas oportunidades de generar cambios en las personas y generar cambios también este en las nuevas generaciones por las virtudes que tiene de de espacios naturales de clima de la misma terapia que se puede crear en el mismo espacio donde nosotros estamos y que a Dios gracias me ha tocado y agradezco siempre eso el poder estar acá así que están totalmente invitados que ya abiertos a que podamos seguir compartiendo este trabajo y vamos con el turismo para adelante que es una actividad increíble a la cual le tenemos mucho amor y por eso estamos en esto gracias gracias a ti Aldo no somos del grupo que que seguimos creyendo en el turismo como herramienta de desarrollo vamos vamos más arriba porque hoy es fin de semana todos están con caras tristes tus reflexiones finales pero luego cerrar con las chicas hoy es viernes mira hoy es viernes pues no nada simplemente simplemente tomando como referencia la la vida de mar que a todos nos gusta creo que es como cuando uno ha intentado correr una ola a veces te revuelca a veces agarras la ola haces un tubo a veces bueno te paras o a veces también no pasa nada entonces en este caso como dijo Aldo se hizo un camino lamentablemente no se logró el objetivo final sin embargo creo que hay más personas que estamos involucrados y de una u otra manera seguimos empujando ante esta gran oportunidad que es playas del norte estamos seguros que si no es este año de pronto el 2021 o tal vez el 2022 se va a lograr el gran objetivo el Perú lo necesita así es el Perú lo necesita el Perú lo necesita y sería realmente importantísimo tener un piloto como un plan territorial bi-regional eso no no se ha dado sin embargo hay que pensar fuera de la caja y ahí es donde cuesta a veces en general a los funcionarios públicos pero yo siempre soy positivo y se te va una ola bueno hay que agarrar la siguiente ola y nada muchas gracias Aldo ha sido un gustazo conocerte Antonio también ya habrá momentos de ir por el norte para un poco bañarnos ahí en ese mar tan hermoso que ustedes tienen y nada gracias saludos a todos gracias a ti Gino antes de seguir con las chicas tenemos en el chat a nuestro compañero Pablo Solórzano que dice un saludo y un gran abrazo para Marisabel y para Arianna compañeras a las cuales él aprecia mucho y agradece el aporte así que nada chicas sus palabras finales Connie también nos da las gracias luego de las palabras finales de las chicas les pido por favor que no se retiren sino que todos puedan encender sus cámaras para poder tomar la foto final del evento de hecho este es el último terminamos aquí a las 5 de la tarde es la clausura de esta semana de la investigación gracias Chío nuevamente por el espacio gracias a Aldo gracias a Gino gracias a Mirisabel y gracias a todos y todas las que están aún todavía por aquí gracias gracias también esto Pablo por el saludo y bueno eso sería todo de mi parte bueno nada este también muchísimas gracias Fablito nada también para seguir un poco con lo que dijo Aldo creo que es como un llamado también a los jóvenes no tan jóvenes también a quien bueno como han demostrado que tienen esa capacidad pues de poder quizás indignarse un poco ante ciertas injusticias sociales que puedan percibir sobre todo todo lo que estamos pasando en ese contexto y nada transformar esa indignación quizás en una respuesta positiva y también una propuesta innovadora para los diseños turísticos y nada muchísimas gracias a todos los que han estado aquí presentes y y a todos este por la invitación eso sería todo gracias a todos y todas muchas gracias Marisabel creo que nos quedamos con tus palabras finales y que eso que la indignación nos lleve a hacer innovación y a generar cambios les pido por favor a todos los presentes que puedan prender su cámara un segundito para tomar la foto final del evento y luego tenemos a las 5 de la tarde ya la ceremonia de clausura chau 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 chau